Adelante, Lucho Flores, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Como está, estoy esperando que Fabián me pida disculpas, ¿no? No, no voy a empezar a hablar. ¿Por qué te vas a hablar? Me llamaste mentiroso en el anterior programa. Y ahora la información que yo di finalmente se está cumpliendo. ¿Dónde se ha comunicado la Federación Perón de Fútbol? Este tipo es patético, de verdad, así te lo digo. ¿Dónde se ha comunicado? Al público le digo, este tipo es patético. O sea, porque todos los medios ponen, te tengo que dar la pepa. Cuando salga el comunicado, yo mismo... No me interesa, no, no me interesa. Yo mismo te voy a decir, Luchito, tenías la información correcta. Cuando salga el comunicado.